Samsung S3. Parece que algo está cargando, pero la pantalla se queda así, con estos puntitos. La verdad que es un fallo muy común en este modelo. Quédate hasta el final del video para entender por qué. Vamos a medir el voltaje en el pin de la batería. Con el cargador conectado tenemos los 4 voltios. En el próximo paso tenemos que conectar la fuente de laboratorio para ver el consumo que tiene. Le damos el voltaje y el amperaje de la batería y pulsamos el botón de encendido. Como podemos observar, el dispositivo se queda en 230 miliamperios. Viendo esto, ya sé por dónde está el fallo. La comunicación entre el CPU y la memoria no está bien. Falla algo. Conectamos el cargador en la placa y utilizamos una cámara térmica o la técnica de Rosin. Este componente no está bien. Yo veo mucha calor. Ahora lo vamos a entender por qué. Aquí tenemos el microprocesador y la memoria RAM. Y otro lado, la memoria MMC. Por culpa del estrés y del calor que hay entre los dos chips, este componente con el paso del tiempo se daña y entra en cortocircuito. Vamos al microscopio para verlo mejor. Aquí observamos que tenemos un chip encima de otro con mucha resina. La distancia entre los dos chips es muy pequeña y las bolas son de un tamaño muy pequeño. Entonces, por el calentamiento, estas bolitas se pueden fissurar o se pueden juntar. La resina se utiliza para las interferencias. Entonces, es necesaria. Este fallo es un fallo muy común en todos los dispositivos. Lo vamos a encontrar en más de una ocasión. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Samsung i9060 reciclado por el cliente. Vamos a ver qué le pasa. Retiramos la tapa trasera y la batería. Luego, conectamos la fuente de laboratorio en el pin de la batería. El cable rojo en el VBAT o el pin positivo de la batería. Y el cable de color negro en el pin negativo o cualquier chapa. Podemos ver que el dispositivo no enciende y tiene un consumo fijo. Vamos a desmontarlo y colocarle la cámara térmica. Ahí se puede observar cómo el PMIC se calienta. Para solucionarlo, tenemos que reemplazarlo. Samsung S4 Mini. Conectamos el cargador para ver el consumo. Parece que el dispositivo está cargando. Desmontamos el teléfono para conectarlo a la fuente de laboratorio. Le ingresamos el voltaje y el amperaje de la batería. La fuente indica que el móvil funciona correctamente. Tiene un buen consumo. Pasamos al microscopio para analizar la pantalla. La pantalla tiene una fisura interna. Muy complicado verla al ojo libre. Son fisuras muy, pero muy pequeñas. Tener mucho cuidado con estos dispositivos que entran por la garantía. Después de cambiar una pantalla. Los clientes van a seguir con la suya. Diciéndote, Lo he dejado en la mesita y lo he encontrado así. Huawei Y635 reciclado por el cliente. Lo típico, no enciende y no carga. Esto es lo que se ha probado. Otra Tag cuando se familias. Hoy vamos a fijarlo. Estamos alcanzando tantas chips. Y ahora vamos a empezar. ¿Qué te tocaνοa? Teng45 reciclado por el portal. Teng45 reciclado por las luces, Tenemos que ir para evitarlo. Quitamos la tapa trasera y la batería. Colocamos la fuente en 3.8 voltios y 2 amperios. Colocamos la pinza roja en el pin positivo de la batería y la pinza negra en el pin negativo. Encendemos el dispositivo. Podemos observar que el móvil enciende de forma correcta. Parece que tiene problemas de batería. Con la ayuda de un multímetro vamos a medir el voltaje de la batería. Para las cosas que parezca, la batería de la batería y la batería del mismo. El músico de la batería es más fácil que el piso de más sobre el piso de más fácil por las que más albergo se puede expresar. El motor de la batería es más fácil de dar una batería, pero no es una batería. La batería tiene un voltaje inferior a 3.5 voltios, que es el voltaje para encender un teléfono. Vamos a darle un arranque sin quemar el sistema de protección de la pila. Si no conseguimos arrancar la batería de esta forma, tenemos que cambiarla. Muchos técnicos le dan un chute subiendo el voltaje hasta los 10 voltios. No aconsejo estas prácticas, porque la batería se va a quedar sin protección y podemos producir un daño mucho mayor. Cuando la batería no arranca, la química que tiene dentro ha perdido sus propiedades. La batería tiene una vida útil. Después de 3, 4, 5 años, la batería no es capaz de mantener la carga. Depende mucho del uso que le damos. No es lo mismo un niño que juega todos los días en los juegos que un abuelo que reciba 5 llamadas a la semana. En alguna ocasión nos entra en nuestro taller dispositivos que se abren por la pantalla. En este caso tenemos suerte, porque podemos apreciar que la pantalla está rota. Muchas veces por los últimos protectores del mercado, la pantalla está intacta y solo presenta grietas finas. Son fisuras que no se pueden observar. En este caso, hay que intentar conectar el dispositivo a un tester USB para ver el consumo e intentar encender el móvil. Si el dispositivo no conecta con la base de carga, tenemos que levantar la pantalla y conectar el pin de la batería con la fuente y de esta forma comprobar el consumo. En esta ocasión hemos tenido suerte, porque hemos escuchado el sonido de encendido. Cambiar la pantalla y listo. Aquí tenemos un Samsung E250i. Parece que no enciende. De esta forma podemos diagnosticar y verificar cualquier dispositivo móvil. No importa que es un gama alta, un gama media o un gama baja. Para empezar en este mundo de las reparaciones, hay que cogerlo de abajo y empezar a diagnosticar cualquier dispositivo que encontráis y de esta forma poquito a poco entender todo el proceso. Si el dispositivo se ha quedado parado mucho tiempo, lo más normal que la batería se protege y no carga. Por este motivo lo conectamos directamente en la fuente. Sonido de un습니다 Sonido de un instrumento Sonido de un instrumento ¿Quién no ha tenido un iPhone 4? Un dispositivo que lleva justo 11 años y fue el todoterreno de los iPhone. Vamos a ver si enciende después de tanto tiempo. Parece que no tiene batería. Lo dejamos a cargar un par de minutos. A ver lo que pasa. Por fin ha encendido. La verdad que fue un buen dispositivo. Y muchos de nosotros hemos cambiado cientos de pantallas de este modelo. Amen. ¡Gracias! Gracias por ver el video.